pues muy buenas a todos que tal como estamos y estamos acá de vuelta una vez más un vídeo con el estelar y si bien vamos a continuar y si nos habíamos quedado aquí vamos a bueno como no voy a quedarme aquí en este planeta y voy a ver voy a mirar inmediatamente ver si me permiten esta gente hacer la guerra con esto a ver yo solo quiero el planeta vamos a ver de ver nada a ver cuál era este creo que era está dentro de nuestras fronteras a ver esto era aquí si vale si de acuerdo de acuerdo volvamos ahí a ver si se lo doy a la sello ese mío no aceptan de ninguna forma ni siquiera dándole a ellos parece bueno pues nada vamos a ver una cosa un vil caso somos los otros tres en la realidad vamos a quitar la pausa y vamos allá muy bien no no yo voto que no nadie más va a entrar a esta jodida federación en serio están invitando a gente de miércoles este este sistema no es democrático no me gusta yo he dicho que no y han metido a este insensato la alianza es un miércoles es patético en estima es que a ver si se va lo insulto y es un señor es una opción en serio Esta está perdiendo y la otra también. Al tener una gente de ahí en la Federación con un maldito planeta, no me gustan los 3, pero estamos escasos de minerales. Gracias por ver el video. 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 Esto nos da mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no? Bueno. Este es un video. Vale. Bueno, este planeta va a tener déficit de alimento. Así es como va a funcionar el comercio. La capital, tierra, es totalmente una capital corporativa, administrativa, etc. Ah, que hemos terminado. Hemos terminado la colonia, esta. Muy bien. Vamos a ir viendo que tenemos placa. Ay, mucha gente. Minerales, bueno, ok. No. Energía, a ver, sumergida. Ok, de acuerdo. Muy bien. Bueno, estoy tranquilo porque, bueno, la verdad es que la crisis ha salido bastante lejos de nosotros. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse. Bueno, sí hay de qué preocuparse, pero el primero que va a ser aniquilado va a ser este imperio. Así que, igual. Y lo que sí que tengo que prepararme para poder afrontar a esta gente. Y ver cómo me expando. También. Que también, bueno. A este le seguimos teniendo el tributario. No podemos acelerar la guerra. No podemos acelerar la guerra. No, no somos capaces. No podemos acelerar la guerra. No se, tan próximo le voy a vibrar. Tampoco. No me dejan hacer nada, básicamente. Esto me desgraciaba. Están atacando a los hostiles. Estas personas tienen una pelota interesante. Con razón las máquinas se están perdiendo. Si llegamos a guerra. Mis enemigos serían este. A esta gente. Bueno, esto me enfrentaría con toda la federación entera. La otra. Espérate, ¿qué coño están haciendo? ¿Por qué le has estado asociado a este tipo? No habrá un mod de administración sin que se impongan los demás. Sería interesante. Lo voy a buscar. A ver si encuentro uno de una versión antigua. Pero... Es que es molesto que metan gente a la federación que no te guste. Vale, pues todo va. Marchando sobre ruedas. Si me dejan de ganar la guerra en Cristo a este. Pues tampoco me dejan. No quieren. Será por... Imagino que también puede... Tendría que ver porque estamos en una crisis galáctica. Probable que sea esto y... Mientras estamos en una crisis galáctica le dan prioridad. Le dan más prioridad. A destruir... A combatir la crisis. Quiero decir, a combatir la crisis. En vez de... Este... De luchar cada uno. Oh no. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a coger esta nave científica. Voy a ver si me puedo... ¿Cuántos años tiene? Está casi muriendo, creo. Está haciendo nada. Te voy a traérmelo por aquí. Mierda, por ahí... No, por ahí sabemos que no podemos ir. Mierda, por ahí sabemos que no podemos ir. No puedo entrar aquí. Este imperio me tenía la frontera sin más, ¿verdad? Bueno, por aquí tenía yo una nave colonia que no sé qué rayos pasó con ella. Mierda, por ahí... Mierda, por ahí... El problema... A ver... Abreme la maldita frontera, tú. Abreme la maldita frontera. Abreme la maldita frontera. Abreme la maldita frontera. voy a ver si el oro va a ser una mantita ruta por aquí voy a ver me estoy viendo con esta nave científica por aquí para ver si puedo investigar para ver si pueden vestir hombro que han dejado por aquí porque aquí tienen una batalla también y que les escribieron también el álbum de éter, pero todavía ves si puedo hacerlo bueno esta es una esperanza ok real voy a hacer mi trabajo de almuerzo y estoy hablando de la meta y de la meta voy a hacer mi trabajo de allá voy a deber voy a hacer mi trabajo de la meta y de la meta voy a hacer mi trabajo de la meta ¿Pero dónde está? A ver si puedo yo a salvarlo Si puede ser No lo voy a salvar Son muchas naves Maldita sea Oleh 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 Amén. Bueno, ya está. Perdí esa porquería. Me mata. Fue silencio. Bueno. ¿Qué es lo sé? ¿Qué está haciendo aquí? No me dejan hacer nada. No me dejan hacer nada. No me dejan hacer nada. Por una vez han dejado. Ahora, ya están listos. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? No. ¡Lo voy a dejarlo! Bueno, ya está listo. Los aliados de la federación, los otros humanos han llegado aquí. No sé cómo coño han llegado tan rápido si están en la otra punta de la galaxia. Bueno, ya se está terminando de construir aquí en la Tierra. Bueno, en Tierra, este edificio que me va a dar más 100% de integración de secretos en el Imperio. Y vamos a solventar el problema de la galaxia. No sé cuánto día le falta. Cuatro días. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a comerciar con la gente. Quiero minerales. Y ahora vamos a construir aquí camiones. ¿En serio? ¿En serio? ¿Malditos? ¿Dengraciado y iluso? ¿Qué coño va a hacer? Espacialסesto. Vamos a construir una coseta de ellos ahora. Oh. Así. en esta escaramuza voy a perder un battlecruiser, en serio y me atrevo a perder 2 más vamos a sellar todos muy bien, bueno los piratas en la terraza existen están derrotados, nuestra congregación es esta y no se puede hay un sistema desconocido que no se quiere esperate hay algo interesante aquí este evento donde está el evento que se le subió al final de la tercera Aquí. No, esta mierda. Ah, no, esto no. Esto es un momento que estoy usando. No, esta mierda. No sé dónde es el día antes de este proyecto. Lo que iba a hacer aquí era que me iba a venir aquí y a construir una... Bueno, lo voy a construir mejor aquí. Vamos. Tengo, a ver, tengo si tendré tres más. Perfecto. Ahora vamos a... Oh, mira. Joder. Otros. Tengo atrapado a otros. Bueno. Tenían, mira. Ahora voy a perder más puntos. Vamos a ver esta batalla al menos. Va a destruir al Black, al Black Prince de Alpha. Lo veo. Aguante No estoy por eso que aguanto todavía Ok, les vamos a tener que ir a otro Vale Bueno, esto le faltan 5 meses Coño, que paso aquí Ah, ya lo tenemos El Special Project Y esto Workflow No veo que el idioma ya es Pero nada Sigo buscando El evento, a ver Vamos a investigar esto Que yo no termino un mes Y donde es Rayos No encuentro El evento este Que me pareció Ya lo hicimos Bueno Creo que es este No, no puede ser esto Esto no es Para los Stoules Que un marido No tenía más Creo que el mould No me lo digas Pero No puedo Abre Cómo Debes Ok Y Dos Debes Abre Que ¿Abre Tres Sema Vamos Vamos Te Bueno, vamos a terminar con la estación pirata que hay por aquí. Proyecto especial incluido. Tienen agueros de gusano como transporte, por eso se mueven tan rápido. Tienen agueros de gusano y por eso han llegado tan rápido hasta nosotros. Porque han saltado muchos sistemas. Y como decía, este tiene el titán. Esa es la nave que todavía yo no he investigado. Pero es impresionante, muy grande. Y es genial. Y además tiene un aura que nos potencia. Ya. 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 Yo creo que es que me salen muchos proyectos fallidos. Creo que era porque tenía un maldito de mod antes que lo quité y no sé. Vamos a acabar con esta gente ya y... Y Easy. Eh... Pero, ¿cuándo me avisaron a mí de que este se unió? ¡Maldita sea! Encima de otro maldito desgraciado y un solo puneco. ¡Maldita sea! 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 Empezamos a la batalla Más allá de la batalla Mientras tanto Vamos a ir echando un ojo La situación por aquí Están llegando ya La nave de colonia La nave científica no sé Si está llegando Supongo que más o menos Bueno, vamos a mirar Está a mitad de camino Yo más o menos estoy Y aquí esta gente se está expandiendo Se sigue expandiendo Y siguen infestando Las planetas también Aquí han capturado todo esto Todos estos están Ya siendo infectados Hemos terminado Una de colonizados Frontera de hierro Aquí me parece a mí que voy a tener que crear Un sector Porque esto está lejos de todos los demás Vamos a mirar Si esto es un sector nuevo Perfecto Sector es crear un nuevo sector Ahí está Frontera de hierro está creado Perfecto Y aquí hemos terminado Bien Pues bien Vamos a hacerlo hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en los próximos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!